Vamos a hacer una ensalada de garbanzos. Las legumbres también se pueden servir en ensalada templada o fría de la nevera. No hace falta que siempre sean en plan guisoteo. Hemos comprado un bote de garbanzos cocidos y aquí los hemos puesto en esta ensaladera. Le podéis poner todo lo que queráis. Nosotros le vamos a poner maíz, atún, aceitunas verdes, un pimiento verde y tomate. Y vamos a hacer una vaina negreta. Vamos a cortar medio tomatito. Voy a quitar esta parte que está un poquito dañada. Y lo ponemos a trocitos. Le quitamos el corazón. Bueno, pues añadimos el tomate. Añadimos el atún. Añadimos el maíz. Las aceitunas verdes que las vamos a cortar un poquito. Añadimos las aceitunas. Y el pimiento también lo cortamos en pequeñito. El pimiento, aparte de sabor, da mucho color. Añadimos el pimiento verde. Y vamos a mezclar todo con los garbanzos. Vamos a ponerle un poquito de sal. Un poco de aceite de oliva virgen. Y vinagre de aceite como 4 cucharadas. Y una de vinagre. Y mezclamos todo bien. Lo meteremos en la nevera hasta la hora de servir. O lo dejamos así natural. Aquí tenéis la ensalada de garbanzos. Da una fácil. Como habéis visto, muy fácil. Vamos a limpiar el filito. Y lista para tomar. Espero que os guste mucho. Gracias.